Ya no tengo esa ilusión Sigo en el camino pero voy sin dirección Los problemas solo hacen que lo blanco sea negro Tachando mi vida cuando estaba llena de color El sol se esconde, todo se tiñe de gris Ya no veo el cielo azul, ahora tocará sufrir Como quieres que pueda vivir Si me quitaste todas las razones para ser feliz en una noche oscura Viene el viento del olvido que cuando sopla me mata Me arranca una a una las razones Y las ganas que tenía de vivir la vida mala La vida conmigo es mala El invierno que arranca mi sucia alma Se junta la tristeza del silencio Con el hielo de tus labios que atrapa tus palabras Y claro que no quiero ver Tampoco quiero pensar todo lo que pierdo Y pa' perderme me pierdo en tu piel Irme para no volver demasiado lento Y yo ya no quiero volver Prefiero quedarme aquí y depender del viento Dejarme la pena pa' que si todo esto ya se fue Fue solo un momento Dime cómo puedo pasar páginas Si ya no me quedan ni hojas así que imagina Para qué quiero buscar en el halcón la salida Si este vaso ya está lleno de mis lágrimas Recuerdo que hace tiempo yo me vi Tirado en el suelo rompiendo a llorar Y me paro a pensar Cuando no importaba quitarse la vez Ni ver la realidad Tiré una piedra, escondí la mano Y ves que me entró el miedo Y empecé a correr Algún día pensaré en retroceder Que no saldrá ni bien Que me dará la piedra que lancé Dime cuánto dura aún siempre Si la vida se dibuja para no borrar De nada sirve arrepentirse Si a la vida le digo al que te puedas equivocar Y claro que no quiero ver Tampoco quiero pensar todo lo que pierdo Y pa' perderme me pierdo en tu piel Irme para no volver demasiado lento Y yo ya no quiero volver Prefiero quedarme aquí Depender del viento Dejarme la pena pa' que si todo esto ya se fue Fue solo un momento Fue solo un momento No, no Dejarme la pena pa' que No, no, no Y claro que no quiero ver Tampoco quiero pensar todo lo que pierdo Y pa' perderme me pierdo en tu piel Irme para no volver demasiado lento Y yo ya no quiero volver Prefiero quedarme aquí Depender del viento Dejarme la pena pa' que si todo esto ya se fue Fue solo un momento 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 Fue solo un momento